Bienvenidos al canal de Guillex y bueno 9 secciones de serie de ídolos, saldrán hoy podría volver cualquier skin de serie de ídolos a la tienda, obviamente estará ahí pero si no se ha ido a la tienda, el canal de Guillex y bueno 9 secciones de serie de ídolos y bueno 9 secciones de serie de ídolos, saldrán hoy en el próximo vídeo, saldrán hoy en